Con mis santos corazones Talía y Zulema Hermanas Cervantes Para mí Déjalo, déjalo, déjalo Déjalo a tu corazón Déjalo, déjalo, déjalo Déjalo a tu corazón Déjalo que me quiera a mí Como yo te quiero a ti Déjalo que me quiera a mí Como yo te quiero a ti Déjalo, déjalo, déjalo Déjalo a tus ojitos Déjalo, 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 déjalo a tus ojitos Déjalo que me mire a mí, como yo te miro a ti Déjalo que me mire a mí, como yo te miro a ti Déjalo a tu corazoncito y a esos tus lindos ojitos Que me quiera y me mire solo a mí Si te vas, si te vas, si te vas, si te vas yo moriré Si te vas, si te vas, si te vas, si te vas yo moriré Moriré de angustia y pena, de pena voy a morir Moriré de angustia y pena, de pena voy a morir Déjalo, 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 déjalo a tus ojitos Déjalo, 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 déjalo a tus ojitos Déjalo que me mire a mí, como yo te miro a ti Déjalo que me mire a mí, como yo te miro a ti Si te vas, si te vas, si te vas, si te vas, pues ya verás Volverás, 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 no me hallarás Si te vas, si te vas, si te vas, si te vas, pues ya verás Volverás, volverás, volverás Volverás, no me hallarás ¡Estudio Universal! Si te vas, si te vas, si te vas Si te vas, pues ya verás Volverás, volverás, volverás Volverás, no me hallarás Si te vas, si te vas, si te vas Si te vas, pues ya verás Volverás, volverás, volverás Volverás, no me hallarás ¡Así, así, 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 así! ¡Dáilalo, mi amor! ¡Nos vemos! ¡Dáilalo, mi amor! ¡Dáilalo, mi amor! ¡Élalo, mi amor! ¡Élalo, mi amor! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.